Conozco una nena que las afloja Que las afloja bailando, que las afloja gozando, que las afloja bailando sus caderas Pero mira, esa nena si lo mueve se le aflojan, sus caderas al moverla se me antojan y no para y no para de bailar Pero mira, esa nena si lo mueve se le aflojan, sus caderas al moverla se me antojan y no para y no para de bailar Conozco una nena que las afloja, que las afloja bailando Que las afloja gozando, que las afloja bailando Conozco una nena que las afloja, que las afloja bailando Que las afloja gozando, que las afloja bailando Sus caderas Pero mira, esa nena si lo mueve se le aflojan Sus caderas al moverla se me antojan Y no para y no para de bailar Pero mira, esa nena si lo mueve se le aflojan Sus caderas al moverla se me antojan Y no para y no para de bailar Esas caderas se les aflojan y las muchachas cuando bailan se me antojan Esas caderas se les aflojan y las muchachas cuando bailan se me antojan Gracias por ver el video